la última clase que tú pusiste de bilingüismo y yo te pedí a ti el video para saber qué fue lo que explicaste o qué vivencia hay para hacer, entonces si me es posible, ¿me puede facilitar esa última grabación si es tan amable? Sí, sí, entonces ahorita me escribes al WhatsApp y yo te la envío, yo las busco en el canal que tengo de YouTube y ya te la envío, listo la última fue el cuestionario, si no estoy mal, perdón, la última fue el audio ¿vale? fue el audio de la guía 2 de la que me estaba hablando Jimena hace un instante Jimena, esa sí, ¿no es cierto? la última que miramos era el audio la que teníamos que hacer era el audio entonces sí, ya recordé porque Jimena sí Jimena me estaba preguntando lo mismo, entonces la última evidencia que teníamos que entregar era el audio y esa no está subida todavía a territorio, o sea nadie la ha subido ¿es así Jimena? de eso es lo que me hablabas tú, ¿no es cierto? creo que es así entonces chicos, ese es el problemita entonces muchachos para Juan Pablo para Jimena para los demás que tienen esa preocupación los entiendo chicos miremos si hasta el lunes no está habilitado porque haríamos ustedes tendrían que subirla dos veces ¿no? a Sayuna y después perdón a Teams y después a Sayuna la idea es que lo hagamos únicamente una vez para ustedes pues quizá un poco más sencillo pues si les habilita un espacio en se habilita el espacio para que ustedes la suban hoy o mañana a Teams pues les va a tocar después subir los a Sayuna entonces miremos si hasta el lunes está habilitado a Sayuna ustedes ya pueden subirla ahí y ahí lo hacemos sin ningún problema entonces Juan si ahorita me escribes en un instante yo te envío la grabación que fue el audio 2 de la guía 3 para pasar a la guía 4 tenemos que hacer ese audio 2 ¿listo Juan Pablo? yes ok listo Juan me encanta esa actitud que chévere bueno entonces chicos vamos a a iniciar y lo primero que tenemos que hacer si a ustedes muchachos se les dificulta un poco les voy a indicar hoy día donde tenemos que hacer la evaluación la que nos haya quedado pendiente de la vez pasada muchachos no la van a hacer en territorio ni en Sayuna pues todavía no tenemos habilitado pero la vamos a hacer muchachos la hacemos chicos la vamos a hacer en Teams ahí les habilite un espacio y les indico como ustedes pueden ingresar y la forma que ustedes pueden hacer esa evaluación ok entonces ya les indico dejen un minutito por acá y ya les indico ¿cómo les ha ido con Teams? ¿qué tal les ha ido chicos? ¿algún problema? si les facilita Teams también o no ¿cómo les ha ido con Teams? ya les indico acá ¿dónde está la evaluación? ajá apenas estamos como interactuando en forma con Teams porque Teams solamente era como para conectar y hablar y listo pero ya aquí hay como más interacción ya ahora entonces por el momento un poco enredado para mí pues sí es un poquito enredadito Teams no es como muy si es como yo también estoy trabajando Teams pero me parece como aburrida Teams no tiene como no tiene como esa esa como esa facilidad de ingresar a evidencias no es como muy complicadito sí pero la verdad bueno pero esperemos que ya sea un poco complicado si es complicado inclusive uno para como instructor también es difícil trabajar pero bueno es lo que tenemos en este momento y tenemos que trabajar entonces ya les indico de mil minutitos que estoy abriendo por acá equipos para que ustedes puedan ver dónde está la evidencia que corresponde al cohesionario y ustedes puedan hacerlo sin ningún problema es más fácil muchachos o sea no lo coloque y mucho menos lo coloque sencillo son apenas ocho preguntas y espero pues que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera posible ok no se preocupen que es sencillo si volviéramos a la parte de territorio pues ustedes saben que es como un poco más complicado para que lo hice sencillo para que ustedes puedan como quedar esa evidencia por vista no se preocupen mucho bueno entonces chicos se está compartiendo ahí la pantalla o no si no señor ya no todavía no ya ya les voy a indicar a mí un segundito como ustedes pueden acceder hoy a la evaluación la evaluación está ahorita hasta la próxima semana es una evaluación muy sencilla bueno bueno por acá les indico otra vez si por acá podemos indicarles la evaluación ok creo que ahí ya si me confirman chicos si está indicando la pantalla la pueden ver estoy en su curso no en 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 is your screen on está la pantalla activada si la pueden ver yo si la logro ver si señor ok listo bueno entonces chicos ustedes entran aquí ok thank you thank you thank you so much miren ustedes pueden ver acá ahí estamos en su grupo ahí están las dos fichas ahí están los anuncios yo creo que es parecido al territorio pero pues no es no es el que teníamos para hoy el encuentro que tenemos para hoy bueno ustedes tienen que hacer esta esta evidencia muchachos que es el cuestionario de la guía cuatro ahí está evidencia cuestionario guía evidencia cuestionario guía a cuatro a uno a una evidencia ustedes se van acá muchachos donde dice tareas vale esta es la parte inicial que es la parte de los anuncios la publicidad que hacemos para las evidencias entonces para que ustedes puedan hacer el cuestionario miren se van a acá muchachos donde dice tareas aquí les estoy indicando tareas y ahí le machucamos ahí le echamos el botoncito este y nos va a llevar a la siguiente interfaz vale ya demos un segundito que se pueda activar la interfaz vale chicos acá en esta interfaz vamos a buscar esa evidencia y ahí podemos desarrollar el cuestionario si alguien quiere irlo haciendo en este momento pues lo hace pero si es un poco más complicado hacerlo por acá como antes ustedes recordarán que antes lo hacíamos o antes lo hacíamos ustedes lo hacían conmigo pero les cuento que acá es más difícil yo no pude esta tarde pues no pude abrirlo y realizarlo en una sesión abierta bueno pues no importa es muy sencillo chicos acá ustedes van a ubicar donde dice tareas aquí dice próximamente bueno van a ubicarse en tareas y van a buscar la evidencia que nos corresponde aquí dice para la próxima semana la semana que viene la vamos a buscar por fechas y vamos a la parte de abajo y vamos a buscar ahí donde dice más allá en ese espadillo azul ahí está la que nos corresponde chicos ahí está la evidencia que nos corresponde entonces chicos en tareas van a buscar el cuestionario entonces abren ahí abren ahí este el cuestionario y los va a llevar donde ustedes tienen que realizar entonces no se olviden como de la ruta no estamos en estamos en teams vamos a la parte de y ahí ubicamos por fechas el el cuestionario que tenemos que hacer listo aquí está ustedes pueden ingresar ahí pues ahí ustedes lo pueden realizar hasta el día chicos está habilitado hasta el día 15 ahí estamos todos los aprendices y ahí pues lo podemos ir y en tareas podemos ubicarlo ahí está evidencia cuestionario guía 4 actividad 1 evidencia 1 listo entonces sí sé que es un poco más complicado que territorio pero pues chicos hasta donde nos corresponde pues tendríamos que hacerlo por ahí listo está comprendido chicos la forma que ustedes pueden ingresar a su cuestionario en teams sí o no o vamos en te pregunto y entonces para seleccionar para hacer el cuestionario donde le doy clic en el nombre mío o como es no 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 a mí Juan a mí me parece así no porque yo estoy muy a usted desaparece el cuestionario para ingresar nomás desaparece evidencia el cuestionario y ya ahí va y el de machuca el botoncito ahí y los lleva directamente al cuestionario que tenemos que hacer como yo estoy en modo instructor no me me aparece todo el mundo no me aparecen todos pero lo que les estoy indicando es aparte digamos la parte como básica ¿no? chicos ustedes pueden alguien de ustedes tiene la facilidad de ir en este momento a ese cuestionario o no instructor buenas noches a mí ya me dejó verlo el cuestionario ¿está en el cuestionario Javier Camilo? sí sí señor ya incluso aparece la evidencia y abajo aparece el cuestionario y ahí lo abre uno ah sin problema sí sí señor ahí de una aparece y aparece el cuestionario y empezar ahora ajá listo entonces sí muchachos sí lo que no chicos lo que yo si no pude es porque hubiera sido pues me hubiera gustado hacerlo como lo hacíamos antes en territorio que yo les ayudaba a hacerlo pero pues la verdad no no pude no pude no pude hacerlo la verdad no sé pues no me da territorio no me da como para activarlo y hacerlo con ustedes acá lo que les puedo decir es que es muy simple es sencillo digamos que si lo pierden lo pueden hacer de nuevo no hay ningún problema y la idea pues que es lo desarrollen hasta el 15 de este mes para que esa evidencia la demos por vista recuerden que la última vez como decía Jimena pues yo no tuve en cuenta la evidencia y nos saltamos una y vamos a ir directamente a esta pero bueno ahora ya tenemos el cuestionario listo para que lo puedan ok ok so let's go the question the quiz is there el cuestionario está ahí and let's go now I'm going to show you a very short video vale vamos a ver ya en la sesión como tal pues si ustedes desean les indico otra vez pero me parece que sí que quedó como clara la parte de donde está el cuestionario y ven que es muy sencillo no hay pues de perderse ni mucho menos está en está en su Teams en la parte inferior donde dice evidencias y en la parte donde dice tarea listo vamos a hacer algo hoy día muy cortito y vamos chicos a ver un video del resto de verbos modales que nos hacían falta vale pues vamos a ver un video muy corto de los verbos modales que van a aparecer ahí en su cuestionario de esta noche no de esta noche miramos el video y cualquier pregunta que ustedes realicen pues me la hacen por acá y finalmente hacemos una actividad en Green vale como lo hacíamos es de los verbos modales que hoy llegamos a trabajar ok so please give me a minute the presentation is loading la situación se está cargando déjenme un segundito y ya vamos a ver ok so I'm going to show you this video este video es muy sencillito dura 3 minuticos y nos va a explicar el los verbos modales que aparecen en el cuestionario que tenemos ok let's go I'm going to start video no se escucha señor ¿qué pasó? está muy bajito el audio instructor no se ve el audio de la presentación perdón vamos a aumentar el audio por acá a ver déjenme ver chicos donde le podemos aumentar el audio a la presentación muchachos muchachos donde le vamos a la presentación a la presentación a la presentación a la presentación no nada si ahí está ¿no? ¿no se escucha? no ¿no está muy duro? no para mí sí suena normal suena muy duro ah caramba ¿qué será? está muy normal gracias Javier verifiquen chicos a ver si de pronto es su su dispositivo su PC bueno miren y cualquier cosa pues me van preguntando es muy sencillo la verdad el tema de hoy día a ver espérenme le aumento un poquito por acá no aquí está todo al 100 miren si le damos acá está todo al 100% ahí espérenme déjenme que espérenme espérenme que alguien está tratando de ingresar Miguel Miguel está por acá listo ya les indicó otra vez de presentación 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 just one minute just one minute ok 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 Ok, so, here again, aquí estamos otra vez, ¿no? We are here again, so we are going to watch again the video, and the video is about the modal verbs. Vamos a ver a través de este video, recuerden que los modales ya los habíamos visto, chicos, pero esta es la complementación de los verbos que ya hemos visto para el audio, no olviden. Ok, so, let's go, let's watch the video. Gracias. Como ustedes pueden darse cuenta, chicos, ese could, ese should y ese would, la pronunciación es muy, muy, muy diferente a lo que está escrito. Recuerden, chicos, que el inglés es un idioma que no se pronuncia como se escribe, ¿no es cierto? Al contrario del español que sí se pronuncia como se escribe. Entonces, miren, ahí dice cold, show, miren, ahí dice cold, la C, la O, la U y la D, pero únicamente pronunciamos la U, could, ¿vale? La U, solamente pronunciamos la U y la D, decimos could, should, y ud, no es would, ¿no es cierto? Es ud únicamente, es muy sencillo, miren, ¿no? No, solamente pronunciamos la U y la D, ud, ¿ok? Vamos a ver esos tres verbos modales que son los que nos habían faltado la última vez para poder ya verlos todos y que ustedes puedan hacer una muy, muy, muy buena evaluación. ¡Evaluación! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos el primer ejemplo, dice James, cute, played basketball for hours when he was young. James, ¿no? Jaime también podría traducir, podía jugar básquetbol por horas cuando él era joven. ¿Listo? Entonces, chicos, ese could que ustedes ven ahí, es podría, o sea, es una habilidad en pasado, ¿no? Podría, pudo también, podría traducirse. ¿Listo? Esa es la primera traducción. Ella no pudo, no pudo o no podía dormir la noche anterior o la noche pasada. She couldn't sleep last night. ¿Listo? Recuerden que ese could es pasado también. Recuerden, chicos, que las posibilidades siempre se hacen en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, could va a ser posibilidad en tiempo futuro. Vamos a ver un ejemplo. Miren, get home, he could come any minute. Vete a casa. Él podría, miren, ¿no? Podría, no sabemos si es que sí, no sabemos si es que no. Él podría venir en cualquier minuto, cualquier momento. Este es should, miren, ¿no? Ya sabemos que no debemos pronunciar ni la, no debemos pronunciar la L, ¿no es cierto? No decimos should, sino que decimos should. Entonces, vamos a ver para qué sirve should. Por lo general, chicos, este se utiliza para dar consejos, ¿listo? Consejos. Y siempre, siempre aparece en temas de salud. Este es un consejo, miren, he should take a shower. Él debería, él debería tomar, ¿listo? He should take a shower. He shouldn't be doing that. Miren, este chico, este señor, este mecánico, está debajo del camión. Y, pues, en cualquier momento, pues, se le puede caer encima. Entonces, yo le puedo decir, he shouldn't be doing that. Él no debería estar haciendo eso. He shouldn't. Este U, miren, este U, la pronunciación es muy simple, miren. Es la U. Aquí está, miren, está W, está O. Esta U otra vez y la D. Simplemente digo Ud, ¿cierto? Pronuncio la U y la D, Ud. Vamos a ver para qué sirve. Miren, esto es muy sencillo, miren. Cuando ustedes en español quieran, en inglés, perdón, quieran decir algo como tendría, compraría, me gustaría, entendería, compraría, vendría. Siempre utilizamos el Ud y después un verbo. Por ejemplo, si yo digo comería, I would eat. Si yo digo viajaría, I would travel. Si yo digo ella tendría, she would have. Si yo quiero decir, él vendría, he would come. Siempre le coloco el Ud y después un verbo, ¿no? Para decir, para traducir en español el ría, el famosísimo ría, ¿no? La posibilidad también. Ahí dice, he would love to travel to India. I would love to travel to India. Me encantaría viajar a la India. She would love to love some weight. A ella le encantaría. Miren, aquí está el Ud y el verbo love, que es encantar. O le gustaría, también puede ser. She would love to love some weight. Esto es muy chévere, miren. He would look better without that head. Él se vería, ¿no? O él luciría, o él estaría mejor si en ese sombrero. Miren, esos son los tres verbos modales que nos hacían falta, muchachos, para que usted, pues, para que ya, ¿no? Demos todos los verbos modales por visto, ¿listo? Por vistos o por entendidos. ¿Vale? Entonces, chicos, esa es la primera actividad que tenemos. Ya miramos el video. Ya sabemos dónde está la evaluación. Recuerden que van a buscarla en la parte de Teams, en donde dice tareas. Y en tareas buscamos la evidencia, que es la de la guía 4, 240, 200, 250, 1. Actividad 1, evidencia 1. Y ahí dice cohesión. Y recuerden que cierra el 15. O sea, que no, pues, tenemos muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que ese tiempo ya tenemos ayuna. Y, pues, si la hacen en ayuna, lo hacen por acá. Nos tocaría pasar la nota a después de hacer la soja. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, chicos. Did you get it? Understand? No, understand. ¿Estuvo sencillo el termita? Yes? Tell me, please. Easy or no easy? Easy peasy, japonesy. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, señor. Sí. Easy. Ah, ok. Easy y clear. Muy bien, gracias. Gracias, Julián. Sí, chicos. Ese es el temita que tenemos que manejar, ¿no? Para el, para el, para la evaluación. Entonces, recuerden que toda esta guía, ¿no? La guía 3 y también la 4, tenemos que trabajar con verbo. Ok, chicos. Entonces, sí, ese es el temita. Ahora sí, miren, la parte siguiente, que es la parte que a mí más me gusta, en la que yo puedo ver cómo ustedes entendieron, ¿no? Cómo ustedes pueden, digamos que cómo ustedes me comprendieron a mí la, la, la clase, ¿no? Se van a ir ustedes. Ahorita ya les envío el link. Va a ser muy sencillo. No lo quiero hacer acá porque quiero, quiero que lo hagan ustedes, muchachos. Se van a ir, muchachos, a esta. Ya les envío el link por acá de la, de la siguiente actividad. Les envío. En su pantalla, miren. Es una guía que es interactiva, ¿listo? Si ustedes, perdón, ya la pueden ver. Pueden ver la guía, muchachos. Estoy presentándoles una, una guía de aprendizaje que está, ¿sí se puede ver en la pantalla? Yes or no. Yes, yes. Ok, thank you. Thanks for telling me. Gracias por decirme. Miren, esta es una guía de aprendizaje que es de lo mismo, miren. Es de lo mismo que hoy día trabajamos, ¿listo? Que son los temas de could, may and should, o de would, may and should. Miren, aquí está could, should y would. No, ya sabemos que no se pronuncia la o, no decimos go, no decimos should. No, simplemente could, should y would. Ya miramos la explicación, chicos. Miramos la explicación ya. Pues no es difícil, es muy sencillo, la verdad. La verdad. Y miren. La verdad. ¿Qué es lo que? La verdad. ¿Sí? Dime. No, no. Bueno, listo. También puede, tranquilo. Ok. Don't you worry. It's ok. No te preocupes. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya les envío el link por acá. También les voy a enviar el link por los grupitos que tenemos de WhatsApp. Ya les envío por cualquier parte para que lo admite. Muy sencillo. Miren, aquí dice, could, should y would. Dice, select the correct word to complete the sentence. Seleccione la palabra correcta para completar la oración. Entonces, miren que aquí está could, should y que acá está would. ¿No es cierto? Así está en todas las 10 oraciones que tenemos acá. Perdón, son 7, no son 10. Es muy cortico. Miren, son 7 oraciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Simple. Leen la oración y según la explicación que dimos con el video, ustedes escogen si es could, should, would. Pues, machucan ahí donde ustedes creen que es necesario. ¿No? ¿Ustedes creen que es la opción correcta? Y cuando ya tengan todo listo, chicos, le dan finish. ¿Listo? Le dan acá. Cuando dice finish. ¿Listo? Le dan aquí donde dice finish. Le dan en finish, muchachos. Y ahí les aparece la nota. ¿Vale? O les aparece de 7, 4, de 7, 2, de 7, ¿vale? No importa que les haya ido mal, ¿vale? No importa que les haya ido mal. No importa que tengan una. O sea, me envían la fotico a mi WhatsApp, ¿vale? Para ver si entendieron o no el tema. No los voy a rajar porque saqué uno, muchachos. ¿Listo? No los voy a rajar. Simplemente voy a ver qué tal es toda la explicación de hoy día. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes este examen, o sea, esta página web de acá, siempre arroja la nota. La nota no. Digamos que de 7, 1, de 7, 4, de 7, 7, que sería lo mejor. Y está muy fácil. Miren esta, por ejemplo, they travel more every year. They travel more every year. Aquí podemos escoger could, should y would. ¿Listo? Ya sabemos cómo decir iría, ¿no? En inglés. Ya sabemos cómo decir iría. Recuerden que para decir iría, únicamente coloco el pronombre, el would y después el verbo que yo quiera. Por ejemplo, me encantaría, viajaría, tendría. ¿Listo? Es como lo que tenemos que hacer. Pues, voy a enviar por acá, chicos, la evaluación. La evaluación, no, la actividad. Voy a enviar por acá, por el grupito del chat. Y ahí ustedes, esa actividad y la descarga. ¿Listo? La descarga. La descarga, no la trabajan. Ya está por... Instructor, discúlpeme una pregunta. Esta página tiene como un tiempo de vigencia, porque es que estoy en la calle y en este momento no puedo desarrollar la actividad, sino por ahí en una hora. No, no, no te preocupes. No, 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 la haces en la noche, cuando llegas a la casa. Lo que sí es que me la envíes, ¿listo? Me la envíes. A lo que llegues, me la envíes. La haces y me la envíes. No importa la nota que saques. Sí, quiero que... Sí. Juan. Dimos la evidencia. Porque vimos el video. Esa es la del video y esa es la evidencia. No. Juan, esta es la guía de aprendizaje que tenemos para hoy día. Pero la evaluación está en Teams. La evaluación sí está en Teams. Y esa tenemos que hacerla. Esa es la evidencia como tal. Esa es la guía de aprendizaje que tenemos para la evaluación. ¿Vale? No es la evaluación. Esta no es la evaluación. Ah, no, sí. Sí, sino que pensé que has hecho otra evidencia aparte del cuestionario. No, no, no. No, señor. No, Juan Pablo. Solamente tenemos esa, la evidencia que tenemos que hacer el cuestionario. Y esta es la actividad de aprendizaje que hoy día. Miren que son siete preguntas. No son más. ¿Listo? Chicos, pues, si quieren, la van realizando. Tenemos todavía tiempito. Miren, son las siete y quince minuticos. Me la envían. Apenas acaben. No se demoran cinco minutos, creo, en hacerla. Apenas la terminen, le toman fotito y me la envían. Con el nombre, por favor. Si sacan una, no importa. Si sacan tres, no importa. Lo importante es que ustedes hagan la actividad y me la envíen. ¿Listo? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Hay alguna duda? Sí, profe. ¿Se la enviamos a dónde? A mi WhatsApp, María. A mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Ya les escribí el WhatsApp ahí. Con el nombre, ¿no es cierto? María Victoria. Y le colocas ahí. Y revita, le colocas ahí la fotito de lo que sacaste en la evaluación. En la guía, perdón. La evaluación todavía no la hacemos, ¿vale? La evaluación la hacemos después. Cuando ya acabemos la formación o mañana. Recuerden que para la evaluación tienen 15 días, ¿no? Prácticamente 10 días para hacerlo. Cierra el 15 de abril. Entonces, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen más preguntas para mí? Una pregunta. ¿Dónde está lo que hay que realizar? Está en el chat, Santiago. En el chat de acá de Teams. Mírala. ¿Sí la puedes ver? Oye, ¿no la puedes ver? Es que yo apenas entré. Entonces, yo creo que no me aparece. Tranquilo. Ya te la envío de nuevo. Espérame que acá te la voy a enviar de nuevo. Muchas gracias. Listo. Ahí está, Santiago. Ya te la envié. Ahora sí, ya la puedes ver. Es que no me apareció acá el chat. Está todo raro. ¿Estás en el celular? Ah, ya la voy a enviar. Tranquilo. La voy a enviar al grupito de WhatsApp. Está bien, ¿no? La voy a enviar al grupo de WhatsApp. Déjame por ahí. A ver, déjame ver por acá. Ya les envío los dos grupos de WhatsApp para que ustedes ahí también puedan realizarlo. Profe, qué pena es que yo veo un cuestionario que se vence mañana. Hay dos. Uno al 15 y uno mañana. El del 15 tenemos que hacer. El del 15. Desde que se vence mañana no lo tenemos que hacer. No. No, gracias. El del 15. Gracias. Voy a mirar porque hay dos. Qué raro. Será que lo... Ahorita mira. No te preocupes. El que tenemos que hacer nosotros de las dos fichas, 45 y 46, vence el 15. Así que hagamos el que vence el 15. El otro no. No te preocupes. Espérenme. Voy a enviarles también aquí al grupito de WhatsApp para que ustedes puedan realizar la guía. Recuerden que es la guía de aprendizaje, no es el cuestionario. Los señores se lo pueden hacer hasta el 15. Es muy sencillo. Son ocho preguntas o más, ¿no? Son ocho questions. Ocho preguntitas, no son más. Sí. A ver, ya estoy por acá. Aquí les envío, muchachos. También. Ah, ya la envío Juan Pablo. Sí, acá está. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. No, no. No, no, no. Ahora las dos fichas. Listo, chicos. Ya les envié la guía de aprendizaje. Recuerden que es la guía simplemente. No es de evaluación. De evaluación. Juan Pablo, a ver qué dice. Listo. Listo, chicos. Bueno, chicos, me la envían, por favor, en este rastico de tiempo que nos queda de la clase. Dedíquense, dedíquense a hacer, por favor, la guía que les envíe, ¿vale? La guía que dice Lead Worksheets. Está en el grupito de acá de Teams, que está en Teams. Y también está en los grupitos de WhatsApp, ¿vale? Cuando terminen, le toman foto al resultado que ustedes tomen con el nombre abajo para darles una recomendación o darles una felicitación. No importa si sacan uno, dos, tres. No. Simplemente es para verificar cómo estuvo la clase. Clear, chicos. Is it clear for you? Is there any question for me? ¿Alguna pregunta para mí? ¿Está todo claro, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo, Javier. Sí, señor. ¿Instructor, buenas noches. Una preguntita. Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar una cosa sobre la actividad pasada. Lo que pasa es que, bueno, no sé si de pronto usted tenga la grabación. O sea, de las clases pasadas sobre el audio. ¿Y el audio? Sí. Sí, sí, la actividad. Ya te la envío. Sí, ya te la envío. Listo. Sí, me escribes al WhatsApp y te envío la grabación de esa última clase. Está en el canal que tengo de YouTube. Ya la envío. Me escribes, Javier. Ya le escribo, señor. Bueno, listo, Javier. Listo, chicos. Chicos, por favor, el resto que nos queda de tiempo, que son diez minuticos de la sesión, se dedican a hacer la evidencia, ¿ok? Perdón, la guía que tenemos en el grupito de WhatsApp. Chicos. ¿Questions? No más preguntas para mí. No más. ¿Clear? ¿Everything clear for you? Yes, clear, teacher. Ok. Ok, very good. Soy, what's a pleasure for me to see you again. Un placer para mí volverlo a saber. Qué bueno volverlo a saber. Pienso que nadie se ha retirado, nadie ha desertado de la ficha, de ambas fichas. Es muy bueno. Que bien que estemos acá de nuevo, chicos. Me alegra mucho volverlo a saber. Y ya, pues, estamos avanzando. Miren, quedamos ya en la guía cuatro. Nos quedan tres guías. Es decir, que nos quedan como seis actividades de bilingüismo. Siete actividades de bilingüismo hasta la guía siete. Para que ya puedan ver la transversal por vista y por tal. ¿Viste, chicos? Espero la próxima semana, muchachos. Que estén muy bien. Que los bendiga. God bless you to all. Que los bendiga a todos. Se cuidan mucho. Y nos vemos. Hagan, por favor. Ah, creo que ya me están enviando. Ah, no, no, no. Perdón. Ah, me escribió Javier. Ya le envió a Javier. Javier, acabo las sesiones a las nueve de la noche. No hay media, más o menos. Y ya te envío la sesión del audio. See you later again. Have a very good night. See you the next week. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Yo los bendiga a todos. Se cuidan mucho. Que estén muy bien. See you later. Good night. Good night. Chao, Julián, Javier, Juan, Pablo. Gracias. Chao, Santi. Good night. Good night. Good night. Good night. Astrid, chao. Astrid, creo que está en la calle. Cuando llegues a la casa y haces tu evaluación. No te preocupes, porque tendrá en la calle. Muchas gracias. Listo, Astrid. Good night, profe. Chao, María, Victoria, Erika. Que estén muy bien, chicos. Dios los bendiga. Jimena, Erison, Javier. Luego, profesor. Chao, Jimena. Chao, que estén muy bien, chicos. Dios los bendiga. Chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.